Silvestre como la hierba en los potreros, así nace el talento del futbolista turbeño y reconocido a nivel mundial por los treyes Cassianis, Zúñigas y Cuadrados, entre otros. Diomar y Giovanni son dos talentosos jóvenes que sueñan con ser ese relevo generacional de las grandes figuras como Juan Guillermo Cuadrado. Juan Guillermo Cuadrado, porque me gusta como juega él, es muy colectivo. Y voy a luchar para ser como Quintero, porque se maneja la pelota y tira unos pases excelentes. Diomar y Giovanni nacieron a orillas del Golfo de Urabá y sueñan con atravesar ese mar algún día para cumplir su sueño de ser grande futbolista. Por eso la Copa de la Antioquia en la que participan este fin de semana será un buen comienzo para lograrlo. Hay posibilidades que clasifico porque tenemos unos buenos jugadores en la cancha, tenemos un buen postero, buenos delanteros, volante y defensa. Me diferencio con algunos que les gano corriendo, con la pelota, me los llevo y a la quiero me los pongo a pasar y le hago los goles. Con 16 talentosos jugadores y apelando al fútbol alegre, Turbo espera superar a sus rivales Apartadó, Carepa y Chigorodó para clasificar a la siguiente fase de la Copa de la Antioquia. Hemos un grupo de personas, de entidades que estamos promoviendo el deporte de los niños sin importar su condición social, sino hacen trabajo silencioso, el cual es importante que en este caso el canal regional resalta que los muchachos tengan la oportunidad de participar. La Copa de la Antioquia abrirá programación este sábado a las 8 de la mañana con el partido Carepa y Chigorodó y a las 10 Apartadó se enfrentará a Turbo. La geehrta que es la Ciudad de los niños, pues es lo que le hacemos.